Mujer encantado decirte de frente, viéndote a los ojos, como me dueles Pero a la distancia desgraciadamente, acaba con todo, como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre, me entregué a un extraño, eres diferente Te viste frialdad y un vacío tan fuerte, que amarte al destiempo, no fue suficiente Tengo que aceptar, que contigo perdí, dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado, más sola que nunca no puedo mentir Te llenan en pedazos, yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo, me prefiero sola, yo lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos, lo guardo en silencio, sigue tu camino Tengo que aceptar, que contigo perdí, dejémoslo así Mantente alejado, quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado, más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Mantente alejado Mantente alejado, quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado, más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Tengo el alma en mí Tengo el alma en mi Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy agresado saboreando nuestro piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Soy tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado saboreando nuestra piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Soy tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu tanto experimento No fue mi culpa Haber regado el corazón A quien no tiene sentimientos Y me perdí Creyendo en ti No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día te das cuenta De tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento de dar Y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que odio olvidarte Aunque sea en otra vida Aunque sea en otra vida No me arrepiento No será fácil levantarme Pero no Seré la víctima del cuento Y no me arrepiento de dar Ni quedarme sin nada Ni quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar Y no me arrepiento de dar Lo mejor que tenía Te juro que odio olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento de dar Next level Yeah 절대적 룰을 지켜 내 손을 놓지 마라 결속은 나의 무기 광야로 걸어가 알아내 Hungry round 위협에 맞서서 찾겨라 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 Woo 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 상상도 못한 Blackout 유혹은 깊고 Too hot Woo 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 맞잡은 손을 놓쳐 난 절대 포기 못해 I'm on the next level 저 너머에 문을 열어 Next level 널 결국엔 내가 부셔 Next level 코스모에 탈 때까지 Next level 지켜라 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 Lalalalalala Lalalalalalalala Lalalalalalala Lalalalalala Lalalalalala Lalalalala I see the new info wers La tristeza es la tristeza La tristeza es la tristeza It's my novice, it's my novice You lead, we follow Luego de enseñar las emociones Watch me while I make it out Watch me while I work it out Watch me while I make it out Watch me while I work it out Work it, work it, work it out No can't be at all, I can't be at all 내 믿음을 깨지 못해 Watch me while I work it 더 아픈 시련을 맞아도 난 잡은 숨 놓치 않을게 Watch me while I work it B-drop Navis calling 절대로 뒤돌 보지 마라 광야야 격상 내지 마라 약속이 깨지면 모두 더 잡을 수 없게 돼 언제부턴가 불어내자 가만 신호 널 파괴하고 말 거야 We want it Come on, show me the way It's Cosmo Yeah, yeah, yeah Black mom, 방금 만들어낸 광각 Coolest S by I로 분리시켜 목표 원해 그래 중심을 잃고 목소리도 잃고 비난 받고 사람들과 멀어지는 착각 속에 난 미술이 아이 아이들을 불러봐 It's Pynex L' 만드는 포스를 열어봐 He's a real world. 깨어난 요. We're against the villain. What's the name? Football Red Bomb 결국 난 문을 열어 그 빛은 내가 far Too hot, too hot Full Red Bomb ¡Suscríbete! 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 Te quiero He sido insulto por dejarte sola Por buscar mil cosas con mi gran invento Si al final te cuento y ahora nada tengo Si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que serán mis sueños, un carro que tengo Correa más de mil Que me arrepiento de hacer agua fiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle Para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mi Yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí Voy a olvidarme de mi Voy a olvidarme de mi y sequel ¡No! No cruces esa puerta, ven y siéntate, escúchame No pires al vacío todo lo vivido Por alguien que ni sé quién ¡Arriba esa mano, sube! ¡Sube, sube! ¡Sí, sí, sí! No te dejes llevar con todo lo que dices ni debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal ¡Arriba! ¡Arriba! Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que sos mi mundo, mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas no me dejes lo ¡Sube, sube, sube! ¡Arriba, mano! ¡Ooooh! ¡Señor! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Qué locura, que locura! ¡Ooooh! 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 Eres al vacío, todo lo vivido, alguien que ni sé quién eres No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieres es hacer en los mal Dame cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te metí, que mi amor es todo, todo para ti Cinco minutos y así sabrás que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarme esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas, no me des tu adiós Desarme esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas No te vayas, no, te pido de rodillas, no, te pido de rodillas, no, te pido de rodillas ¿Cómo dice? Me fui pa'l baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica Me enamoré, yo me enamoré De esa chica, me enamoré Me enamoré, yo me enamoré Miré a una chica, era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita me mató Yo me enamoré De esa chica, me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica, me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Un día más que pasa yo sin probar Aquello que ando buscando Desesperado y sin aliento Traté de no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diarios y revistas Amanecía en la gota frisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita Puse un aviso en el diario la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar Hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Una ternura No importa raza, religión, ni color Exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Busco una chica que me dé su amor Sea pura ternura No importa raza, religión, ni color Exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco un amor, en el diario La voz del interior Para mi vieja Canillita por oficio y obligación Ya cinco días son tosado y ya Sigue el teléfono callado Compré camisa, pantalón de vestir Y hasta lustre los zapatos Sobre un teléfono y salte de la cama Alguien dijo hola y nadie me contestaba Y una voz dijo corte de servicio De veinte llamadas Busco una chica que me dé su amor Amor con poca corredora No importa raza, religión, ni color Exijo amor y locura Busco un amor condicionado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Amor con poca corredora Descarrarnos de amor y placer Hasta perder rato con mi boca Busco un amor pacificado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Pero lo sigo buscando El periódico de hoy El periódico de hoy dice que ando buscando un amor El, el periódico de hoy, dice que ando buscando un amor. El, el periódico de hoy, dice que ando buscando un amor. El, el periódico de hoy, dice que ando buscando un amor. Que ando buscando un amor. Que ando buscando. Ando buscando un amor. Que ando buscando un amor. Ando buscando un amor. Ando buscando un amor. Como este que decía, necesito un amor. Vamos. Ay, madre. Ando buscando un amor. Ando buscando un amor. Ando buscando un amor. Que me ame, que en verdad me quiera. Que me ayude a vivir. Y que nunca, nunca sepa mentir. Que conozca el dolor. Vamos directamente al escribicio y cantamos todos juntos como es esto. ¡Luces! Porque... Porque... Y yo, canto, canto. Y yo, canto, canto. Y yo, canto, canto. ¡Vamos, pocho! ¡Vamos, pocho! ¡Voy, chale! ¡Vamos! Porque ya he sufrido tanto, tanto. Y hoy no puedo detener mi chanto. ¡Vamos! 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 Hay, que soledad. La felicidad. Donde está yo la quiero encontrar. ¡Vamos! ¡Vimelo! Ahí voy, ahí Me creíste presa fácil Pero te viste la cara porque fue muy clara la intención que di No me prestaré, yo nunca le hice la juguete Con quien te diviertas Sé que tú solo pretendes tenerme en tus brazos y darte la vuelta Pero te pasó conmigo porque justo a tiempo pude darme cuenta No lo niego a punto estuve de caer Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías ganado Me sellaste pronto el cobre sin mi cariño Te vas a quedar Ya no me cediste cuenta que tu presa fácil se va a seder Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no cari Te vas a quedar con la cara de que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo porque no cari Las palmas Nueva luna Nueva luna Nueva luna No es que no me guste ya como mujer No es que no me guste ya como mujer Eso Lo que pasa es que no vuelvo a ser de infiel A quien tanto me ha querido también quiero El aire que no me guste ya como mujer El aire se quiere olvidar Nació también Todo ha sido una locura hoy lo comprendo No debes jugar así con el amor No vuelvo a ser de infiel No vuelvo a poner las manos en el fuego No vuelvo a ser de infiel 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 De las noches de sudor Entre tantas cosas El camino me ha enseñado El pasado más terrible Que no haber sentido amor Es lo que pasa Si todavía estoy vivo Todavía respiro Como entregarme De nuevo en cada suspiro Después de ti Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti Es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar Este espacio vacío Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? ¡Locura! 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 Dejaré que el tiempo Cure todas las heridas Y aunque me queme por dentro Sé que voy a renacer Cuando el cielo llora Nunca nadie le pregunta ¿Dónde duele? Porque llueve Y porque deja de llover Es lo que pasa Si todavía estoy vivo Todavía respiro Todavía respiro ¿Cómo entregarme De nuevo en cada suspiro Después de ti? Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti Es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar Este espacio vacío Después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Matías Estoy llenando Ahí va el adicto Crítica Cuando me ve por la calle Aturdido de alcohol De bronca Y dolor Ahí va el adicto Crítica Sin saber que estoy así Por ti cruel mujer Traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas Lo abrazas Como lo hacías a mí Y aunque yo Quiero olvidarte Entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme Al recuerdo De tu amor Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que lleno en mi corazón Es que me ayudas de ver Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no se puede amar Ay, yo prefiero morir Estoy enamorado Estoy enamorado En la mesa de un bar Por tus recuerdos Ahí va la dictocrítica Porque no estoy así Por ti cruel mujer Traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas Lo abrazas Cuando lo hacías a mí Y es que yo quiero olvidarte Entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme Al recuerdo De tu amor Te cuida Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Que llega a mi corazón Y que me ayuda, bebé Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir Venga, ahí va Seguimos partideando, vamos Fiesta, fiesta En la meta del dosis Te quedo Soy un adicto a ti 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 Eres la dosis de amor Que llega a mi corazón Es que me ayudas, bebé Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Pero la distancia Desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La última noche No fuiste el de siempre Me entrega un extraño Eres diferente Te diste frialdad Y un vacío tan fuerte Que amarte al destiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Te llenan en pedazos Yo sé que no puedes Dar todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado Quedarme contigo Me prefiero sola Yo lo he decidido Y todo lo bello Que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede estar Todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginar Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto Junto a mí Muy abrazado Saboreando nuestro piel Aprovechando unas horas De placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes Porque tú tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Soy tu mujer Y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo Estoy dispuesta para amarte Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto Junto a mí Muy abrazado Saboreando nuestro piel Aprovechando unas horas De placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme para amar Soy tu mujer Y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo Estoy dispuesta para amarte No me arrepiento No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu tonto experimento No fue mi culpa Haber regado el corazón A quien no tiene sentimientos Y me perdí Y me perdí Y me perdí Creyendo en ti No me arrepiento No me arrepiento La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y si algún día Y si algún día te das cuenta De tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento De dar y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento Y no me arrepiento Y no me arrepiento De dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No me arrepiento No será fácil levantarme Pero no Seré la víctima del cuento Y si algún día Te das cuenta De tu error Esa es decisión del tiempo Hoy decidí Dejarte ir Y no me arrepiento De dar y quedarme sin nada Si bien me lograste engañar No me cortas las alas Y no me arrepiento De dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Y no me arrepiento Y no me arrepiento Y no me arrepiento Bien fuerte Leo Desde el teatro Lo que era Vivexias del amor Me di a un amigo Y le pregunté Que pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir Y me lastimó Me dije que no volvería a querer Que se reñe a mi corazón Que se reñe a mi corazón Él se sonrió y me contestó Que se reñe a mi corazón Que se reñe a mi corazón Con lo que me en los pies Con lo que me en los pies Se estropezarás Pero para el amor Tú ya verás No hay esperanza Y no tarda en llegar De la muerte que no tenía sol Le he dado cuentos de amor Y al que revivirlos mucho me defraudó Y se me pidieron por lo que contó Acerca del amor Pero él me abrazó y de una voz contestó ¡Vamos! ¡Vamos! Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga qué persona será La que te acompaña hasta el final Con ella podrá formar un gran hogar Hijos y nietos con los años tendrán Y el amor que dentro tuyo llevarás Que no lo borra ni una tumba Tú llorarás más de diez veces por amor Y romperán más de diez veces tu corazón Y sé que tanto sabe porque no soy El que me acompaña hasta el final Muchas gracias Los aplausos bien fuertes